Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, arranca la promoción de Rule Breakers y tenemos el primer SBC de la promoción con este Favre, Rule Breakers de 86 que de hecho rápidamente le voy a aplicar un estilo de química gente porque este Favre es una carta que está interesante como MCO, tiene buenas cosas y va a ser donde lo vamos a probar y lo mejor de todo con un estilo de química arquitecto para los que tengan new gen, aplica para el estilo de carrera de aceleración de lengthy que nos ofrece este Roman Favre, Rule Breakers de 86, tenemos un 80 de estatura, presencia física que ya saben que me gusta, está muy bien equilibrada sobre todo si la movilidad de este jugador es buena, hay que ponerla a prueba definitivamente porque la agilidad no es tan buena Worker es elevado en ofensivo, medio en defensivo para este Favre con 4 estrellas de filigranas, 3 estrellas de pierna débil, un combo que se suele ver mucho este arranque de temporada y estadísticamente que nos ofrece este Favre, muy buen ritmo de 87 pero muy disparejo, espero que ahí el lengthy tenga buenas ganancias esperemos que sea el caso porque por ejemplo con cartas como Sterling si se nota mucho que está dispareja la aceleración y la velocidad de sprint 84 de posicionamiento ofensivo, potencia tiro para este Favre con 83 de remates que para un MCO está bastante bien 86 de tiros de larga distancia que igual está muy decente, pero el punto más fuerte de este Favre además del regate es la distribución la visión es muy muy buena para estas alturas del juego, la curva es super top, el pase corto llega a 99 con arquitecto y el pase largo hay un poco en la B, vamos a ponerlo a prueba a ver si afecta mucho hablando del regate, un detalle con este Favre que es el balance de 78 en el resto de stats muy buenos stats dentro de lo que cabe, 85 en compostura y control de balón 82 de agilidad que no es el mejor del mundo, hay que ponerlo a prueba y 87 muy buenos regates y por último en el lado físico, muy buenas sorpresas para este Favre por ese 86 de fuerza y 61 de agresividad, pero la fuerza con arquitecto queda muy bien rasgos para este jugador, tiro con pie exterior con esa curva tiene que ser brutal lo pondremos a prueba, con estilo tiro largo, armador de juego y regateador técnico pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Roman Favre Rule Breakers de 86 puede llegar a ser un SBC que valga la pena, sobre todo para plantillas de Ligan y si puede llegar a destacar como MCO en FIFA 23 y bueno gente, que opino de este Favre Rule Breakers de 86 no les voy a mentir que yo estaba más emocionado por otro SBC que está por ahí filtrado no voy a decir nombres para no meterme en problemas pero yo esperaba que llegara ese SBC el día de hoy, llega este Favre que cuando estaba filtrado no me emocionó tanto de hecho cuando yo vi la carta dije, ok, ok, tiene sus cositas pero también tiene sus detalles, no quería probarlo demasiado pero gente, este Favre es un MCO brutal, brutal, brutal por 40k me gustaría decir obligatorio, me gustaría mucho de verdad yo creo que es muy cercano al obligatorio, es mucho más obligatorio que Benazer y que Mario Rui o como sea, no, no se llama Mario Rui pero el desgraciado del Benfica es muchísimo más obligatorio que estas cartas pero no llega al 100% obligatorio independientemente del club que tengas ¿por qué? porque la posición de este Favre in-game o la posición ideal de esta carta es una posición que no todo mundo utiliza en sus formaciones que es la del MCO pero gente, si tú utilizas un MCO o tienes plantilla de Liga ni te falta un MCO te tienes que hacer este jugador, sí o sí el tiro lejano que tiene este Favre, gente el tiro colocado y el tiro de tres dedos no les estoy mintiendo he probado ya cartas como Messi, como Ginola es de los mejores tiros colocados que he probado es muy bueno lejos o fuera del área este Favre ¿por qué podrá ser? hablando del tiro colocado puede ser vean ese tiro, por Dios hablando del tiro colocado puede ser por la curva que es de 99 con el estilo de química de arquitecto si no me equivoco hablando del tiro de tres dedos puede ser la combinación de la curva y el rasgo de tiro de tres dedos no lo sé honestamente no me interesa saber por qué este Favre tiene un tiro colocado tan bueno el chiste es que lo tiene lo tiene y es una parte importante de su arsenal de opciones sobre todo si tú eres mucho a utilizar este tipo de recursos además del tiro colocado y del tiro largo ¿qué le veo a este Favre que me parece brutal? distribución muy buena para un MCO, gente la visión se le nota muy bien el pase corto es muy bueno incluso el pase largo que en stats es más o menillos malardo en la cancha se le nota bien a este Favre yo diría que no es mayor problema tienes muy buena compostura tienes un muy buen tipo de cuerpo con ese tipo de cuerpo lean que en mi opinión compensa muy bien esa falta de balance y miren que lo utilicé en New Gen tienes regate tienes muchas cosas con este Favre hablando de otros detalles buenos menos con el jugador la fuerza está bien con arquitecto llega a 99 no es de 99 no se siente la verdad sí pero ciertos balones divididos te va a ganar este Favre lo cual está bien con la carta ¿qué otros pluses adicionales le veo a este Favre? el ritmo es muy bueno para un MCO excelente para un MCO no creo que sea un ritmo suficiente para que sea un delantero destacadísimo a pesar de tener el tipo de carrera de lengthy pero sí es un excelente ritmo o sea se le nota muy muy fresco a pesar de ser muy disparejo y miren que cartas como Sterling con 90 de ritmo no o sea yo sí he hecho de manera objetiva que no me parecen tan rápidos en el caso de este Favre en mi opinión se siente un poquito mejor que Sterling que tiene más ritmo en papel otros adicionales de la carta la definición dentro del área con las urnas muy buena con la diestra más o menos no es una definición perfecta y creo que es uno de los detalles que le veo a este Favre y la razón por la cual para mí no es un 1000% obligatorio como lo es Anjuma porque de delantero centro yo no me animaría a utilizarlo de delantero centro secundario en una formación con dos delanteros está muy bien tipo un rol tipo de Kunku ahí lo puede hacer bien pero la verdad es que yo optaría por otro tipo de jugadores que metan más goles que este Favre eso sí de MCO es brutal de extremo podría llegar a estar interesante sobre todo si eres mucho de hacer esos tiros de tres dedos o colocados fuera del área porque tienes un buen ritmo tienes un muy buen regate y tienes ese recurso del tiro largo que es simple y sencillamente brutal vale la pena creo que ya lo dejé muy claro gente por 40 mil monedas vale muchísimo la pena este Favre buena liga nacionalidad perfecta para esa misma liga buen club para esta liga a pesar de no ser el mejor en este momento porque no hay cartas tan buenas del Olympique pero sí gente vale mucho la pena hacerlo por 40k sin ser obligatorios brutal de MCO y el tiro largo que tiene de verdad es de los mejores que he probado y bueno gente conclusiones finales de este Favre rule breakers de 86 gente es un SBC casi obligatorio es muy muy bueno yo lo que les voy a decir aquí es lo siguiente si ustedes utilizan plantilla de Ligan y utilizan o utilizan un MCO este Favre me parece que por 40k es un SBC obligatorio el rendimiento que tiene para estas monedas es muy bueno es una carta que destaca en distribución es una carta que destaca sobre todo muchísimo en el tiro largo el tiro colocado el tiro de 3 dedos que tiene este Favre de verdad no tiene sentido por ahí en los clips vieron 1 o 2 pero es que metí más en el último partido con este Favre metí muchos más solamente que no puedo poner tampoco tantos clips porque si no las reviews se hacen infinitas pero el tiro colocado y de 3 dedos de verdad una delicia que tiene este este Favre ahí en su en su arsenal de opciones además de que tiene muy buen regate tienes una fuerza que aunque no se note tan bien en la cancha se complementa bien con esa estatura y te da una combinación de cosas muy interesantes tienes un ritmo excelente para un MCO creo que muy decente para un extremo también buena definición dentro del área para un delantero secundario no lo suficientemente buena para un delantero solitario pero a lo que quiero llegar con todo esto es que tiene demasiadas cosas buenas este Favre me parece una carta súper completa y de verdad una carta que vale muchísimo la pena hacer vale muchísimo la pena tenerlo como titular o en el ver de los casos como revulsivo de MCO porque ese tiro largo esa distribución esa combinación de ritmo regate y ese tiro tan decente dentro del área con esa presencia física la verdad es que pues son demasiadas cosas para no recomendarlo rendimiento de 89 calidad precio de 90 para este Favre ya lo dije muchas veces vale mucho la pena lo meto en la tier list encima de Depay que me gustó mucho Depay pero me parece mejor este Favre y lo meto encima de Sterling claramente al nivel de Nkunku hay cosas en las que este Favre me parece claramente mejor que Nkunku hay otras en las que más o menos en que parece mejor que Nkunku en el tiro lejano es mejor claramente físicamente también es mejor que Nkunku aunque en regate Nkunku es mejor y en ritmo es un poquito mejor unas por otras además de que tiene las skills entonces ahí los pongo muy nivelados porque también este Favre tiene una destrucción que en papel y en la cancha podría llegar a ser mejor que la de este Nkunku apartados individuales gente de este Favre ritmo de 90 está muy bien sobre todo para un MSO yo lo utilicé con arquitecto no creo que sea necesario utilizar un estilo de química de cazador se lo pondría en all-gen eso si haría con este jugador en caso de que ustedes sean de all-gen regate de 88 para mí una muy grata sorpresa con este Favre creo que ayuda mucho los stats de regate y también ayuda mucho ese tipo de cuerpo delgado que tiene el jugador tiro 87 si fuera dentro del área le pondría un 84 tal vez pero es que fuera del área es una obscenidad de verdad una obscenidad del tiro que tiene este Favre y por eso le pongo un 87 es demasiado destacado como para ponerle menos en tiro pase 88 muy buen pase excelente para este Favre le podrá faltar un poquito de pase largo aunque yo personalmente no se lo noté tan mal en la cancha y físicamente un 79 muy decente ¿por qué? porque tienes el tipo cuerpo delgado y además tienes una fuerza que con el estilo de química de arquitecto la verdad es que se siente bastante decente la mejor manera de describir a este Favre Rule Breakers de 86 me parece súper sencilla es una carta casi obligatoria si utilizas jugadores de Liga o un MSO en tu plantilla lo tienes que tener sí o sí es muy completo tiene un regate brutal ritmo excelente el tiro largo es destacadísimo y también tienes otros pluses o plus bonuses como esa presencia física y esa fuerza no te vas a arrepentir por 40k es demasiado rendimiento el que te llevas con esta carta si les gustó estén bien en darle like y sobre todo suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente el día de hoy como ya saben comienza Rule Breakers probé a Piqué junto a este Favre yo creo que voy a sacar la review antes de prender directo probé también a Jesús Navas que puede ser que se lo saque en Instagram Reels para que estén ahí pendientes en Instagram me vayan a seguir en caso de que no me sigan y en la noche prenderé de nuevo en Twitch para probar todavía más cartas Rule Breakers entonces ahí les dejo los enlaces de Twitch ahí les dejo los enlaces de mis redes sociales para que estén pendientes y también las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video por el video de distrito y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!